A inicios de la Primera Guerra Mundial en 1914, Francia se encontró en una posición crítica ante el avance de las fuerzas alemanas y, en su desesperación, exigió el apoyo inmediato de Rusia. El embajador francés en Rusia, Maurice Paleologue, solicitó al zar Nicolás II que lanzara una ofensiva militar desde Varsovia hacia Berlín. Francia argumentaba que, de no recibir ayuda rusa, sería inevitablemente derrotada por las fuerzas alemanas. La declaración de guerra fue recibida inicialmente con un fervor patriótico en la sociedad educada rusa. La Primera Guerra Mundial fue percibida como una continuación de las luchas históricas del país, comparable a la Guerra Patriótica de 1812 contra Napoleón, de ahí el término Segunda Guerra Patria utilizado para describir el conflicto. La movilización de tropas en Rusia fue rápida y eficiente, superando las expectativas del Estado Mayor, con un número de reservas y voluntarios mayor al previsto. Este entusiasmo, sin embargo, fue mayormente compartido por las clases altas y educadas, quienes se sentían conectadas con Europa y poseían un mayor entendimiento del contexto internacional. Sin embargo, este sentimiento no fue uniforme en toda la sociedad. Mientras que las élites urbanas mostraban su apoyo a la intervención rusa en Serbia, los campesinos y trabajadores, ocupados en su vida diaria, no compartían el mismo nivel de interés o comprensión sobre las implicaciones de la guerra. Esta brecha reflejaba la realidad de un imperio vasto y socialmente diverso, donde las prioridades y preocupaciones de las clases bajas diferían radicalmente de las de la nobleza y la burguesía. A medida que el conflicto avanzaba, surgió un fuerte sentimiento de chauvinismo patriótico en Rusia, dirigido especialmente contra todo lo relacionado con Alemania. Este sentimiento se manifestó en acciones como el cambio de nombres de personas y lugares, en un intento por eliminar cualquier vestigio alemán. Un ejemplo notable fue el cambio de nombre de la capital, San Petersburgo, a Petrogrado el 31 de agosto de 1914, en un esfuerzo por rusificar el nombre de la ciudad. Este cambio de nombre era simbólico, ya que originalmente la ciudad había sido nombrada en honor a San Pedro y no directamente al zar Pedro el Grande. Paralelamente, se desató una histeria antialemana que llevó a una paranoia generalizada sobre la presencia de espías alemanes en Rusia. La prensa alimentó esta histeria, lo que provocó que muchos ciudadanos comenzaran a ver espías en todas partes, lo que resultó en persecuciones injustificadas de personas inocentes. Este ambiente de desconfianza llegó incluso a la familia real, donde la zarina Alejandra, de origen alemán, fue acusada de ser una espía al servicio de Alemania, aunque estas acusaciones carecían de fundamento. El entusiasmo patriótico que dominaba a principios de la guerra comenzó a desvanecerse rápidamente. Este fervor se había limitado principalmente a las clases altas y educadas, que veían la guerra como una oportunidad para reforzar el prestigio internacional de Rusia y su rol en Europa. Sin embargo, para el grueso de la población, especialmente los campesinos, la guerra no tenía el mismo significado. Cuando los campesinos y obreros comenzaron a ser enviados al frente, la realidad del conflicto se hizo evidente, y el apoyo inicial a la guerra se transformó en escepticismo y descontento. Al mismo tiempo, las élites que habían mostrado su patriotismo en los primeros años de la guerra evitaron el combate directo, gracias a las disposiciones de la Carta Milutin de 1874, que les permitía eludir el servicio militar. En una perspectiva histórica y crítica, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial se considera un error estratégico monumental. Ya en el conflicto ruso-japonés de 1904 a 1905, Rusia había demostrado debilidades significativas en su capacidad para manejar conflictos internacionales de gran escala. A pesar de estas lecciones, el gobierno de Nicolás II decidió involucrarse en la Gran Guerra, lo que resultó ser una decisión desastrosa para el imperio ruso. El oficial y estratega militar ruso Olakse Dandam, nombre real Alexey Edrikin, fue uno de los críticos más prominentes de la alianza de Rusia con la entente, Gran Bretaña y Francia. En sus escritos, particularmente en los libros Nuestra Posición y la Más Grande de las Artes, publicados en 1912 a 1913, Van Damme advirtió sobre los peligros de alinearse con Gran Bretaña contra Alemania. Argumentaba que el verdadero enemigo de Rusia no era Alemania, sino el Imperio Británico, que históricamente había utilizado a otras naciones para debilitar a sus rivales en Europa. Según Van Damme, Gran Bretaña estaba utilizando a Rusia como una herramienta para frenar la expansión de Alemania, que en ese momento había superado a Gran Bretaña como la principal potencia industrial y naval en Europa. Van Damme sostenía que Alemania no tenía ambiciones territoriales en Rusia y que su interés se centraba en la expansión colonial en África y Asia. En cambio, Gran Bretaña veía en Alemania una amenaza a su dominio colonial y buscaba neutralizarla utilizando a sus aliados en la entente. Van Damme previó que, una vez debilitada Alemania, Rusia quedaría como la única potencia fuerte en Europa, lo que inevitablemente llevaría a Gran Bretaña a formar nuevas coaliciones para contener a Rusia. Este análisis se hizo realidad tras la Primera Guerra Mundial, cuando las potencias occidentales buscaron limitar la influencia rusa en Europa, y más tarde, durante la Guerra Fría. En el transcurso de la guerra, el ejército ruso desempeñó un papel crucial en la contención de las fuerzas alemanas y austrohúngaras en el Frente Oriental. Las ofensivas rusas en Prusia Oriental y Galicia fueron esenciales para desviar tropas y recursos alemanes que de otro modo habrían sido utilizados en el Frente Occidental contra Francia. Estas acciones permitieron a los aliados occidentales resistir en momentos críticos, como la Batalla del Marne, donde los franceses lograron detener el avance alemán hacia París. Sin embargo, este esfuerzo tuvo un costo devastador para Rusia, que sufrió millones de bajas y un desgaste económico y social extremo. Para 1917, Rusia estaba al borde del colapso. La presión de la guerra, combinada con la inestabilidad interna, llevó al estallido de la revolución de febrero y al eventual derrocamiento de Nicolás II. El imperio ruso, debilitado por la guerra y desgarrado por la revolución, se hundió en una guerra civil que duraría varios años. Mientras tanto, las potencias occidentales, especialmente Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, aprovecharon la debilidad de Rusia para consolidar su posición en el orden mundial postbélico. En resumen, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial se ve, desde esta perspectiva crítica, como un grave error estratégico. Rusia fue arrastrada a un conflicto que no le ofrecía beneficios claros y que, en última instancia, llevó a su colapso como potencia imperial. Los esfuerzos y sacrificios rusos en el frente oriental permitieron a sus aliados occidentales resistir y eventualmente ganar la guerra, pero a un costo inmenso para Rusia. Esta lección, argumentan algunos analistas, debería servir como advertencia para no involucrarse en conflictos donde los intereses nacionales no estén claramente definidos y donde otras potencias puedan estar manipulando la situación para sus propios beneficios. La historia de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial también destaca la importancia de la previsión estratégica y la necesidad de aprender de los errores del pasado. La advertencia de Van Damme de que Rusia no debía alinearse ciegamente con potencias que no compartían sus intereses a largo plazo sigue siendo relevante, incluso en contextos contemporáneos. La geopolítica, tal como la entendía Van Damme, es un juego complejo donde las naciones deben ser cautelosas al elegir a sus aliados y al decidir en qué conflictos involucrarse. En conclusión, la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue un acto con consecuencias catastróficas. Este conflicto no sólo agotó los recursos del imperio ruso y debilitó su estructura social y política, sino que también lo dejó vulnerable a las agitaciones internas que finalmente provocaron su caída. Al mirar atrás, queda claro que la estrategia adoptada por el gobierno de Nicolás II no sólo fue imprudente, sino que fue fundamental para la desaparición de una de las grandes potencias de Europa. Gracias por ver el video.